En las altas cumbres de Ixtal donde los vientos susurran al mar Vive un dragón de fuego y tierra su poder, las montañas hacen temblar Dragón de las montañas, guardián ancestral, con llamas y rocas protege su hogar Leyenda de Ixtal, en canciones vivirá, dragón elemental, su espíritu aquí estará Cuenta la Ixtal, en canciones vivirá, dragón elemental, su espíritu aquí estará Cuenta la historia de un joven mago que al dragón un día de sacio Buscaba su sabiduría y fuerza para proteger a su pueblo amado Dragón de las montañas, guardián ancestral, con llamas y rocas protege su hogar Leyenda de Ixtal, en canciones vivirá, dragón elemental, su espíritu aquí estará Cuenta la Ixtal, en canciones vivirá, dragón elemental, su espíritu aquí estará La batalla en las cumbres resonó con fuego y tierra, la magia estalló El joven mago su valentía mostró y al dragón su respeto ganó Ahora en la cima, el mago recibe con el dragón su fuerza divide Juntos protegen el reino de Ixtal, la balada de su alianza en todos los festivales sonará Juntos protegen el reino de Ixtal, la balada de su alianza en todos los festivales sonará